Alfredo Si on en rin Anan jejo Anan ho se No sun's blue Anan se Anan jejo Anan jejo Anan jejo Anan jejo Anan jejo Anan Anan jejo ii Anan jejo Anan jejo Si on se ¡Gracias! 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 ¡Ven te ser! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso por algo ha de ser Mi madre me contestó Me dijo, ¿qué vas a hacer? Candela te despreció Y eso por algo ha de ser Por eso siento que muy pronto moriré Oye, paro, no digas eso Sé que mañana él volverá Si tú no quieres de todo libre Él siempre ha dicho no hay como tú Él siempre ha dicho no hay como tú Oh, yeah Paloma, tú tienes nuevo el sol Salve tu unido y pierde tus años Te está esperando un nuevo cariño Sana tu herida y vuelve a volar Sana tu herida y vuelve a volar Ya me despido, blanca paloma Ya me voy a ir un lego de aquí Espero que cuando yo regrese Vuelves muy alto cerca de Dios Vuelves muy alto cerca de Dios Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado No te sangraba un poco más de mis fracasos Y hasta en la zona de Dios Y hasta en la zona de rezar se me olvidó Me enamoré de ti Me enamoré de ti Cuando las cosas en este mundo no eran mil Ni las estrellas ni la noche ni los días Tiene tanta pena Tiene tanta pena cuando el sol se me apagó Si aquí no me levanto en esto es todo mi alma Oye llorar con el corazón Quiero llorar con tu amor Ya me enamoré de ti Que mi rafina Tiene tanta pena cure letter La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Si sabes que tú eres el sabor de mis amores He llegado hasta empezar en mi noche de desvuelo Amé, volví a pasar, pero contigo en el cielo Un clamo con otro dice y te saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clamo con otro dice y te saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clamo con otro dice y te saca Un clamo con otro lejos Hoy vengo a verte, linda morena, porque tenemos que platicar Del sentimiento que a mí me mata, porque tú no me supiste amar Y hoy adelante, linda morena, si tú no me amas, será mejor Ya te lo he dicho, soy poesita, el tiempo te queda para pensar Me pido a usted, hijo, pero recuerda que nos quisimos tanto a los dos Ya cuando tengas tu deseo, Dios abre a lo negro de tu traición Te entrego el rebonzo y tu medalla, pa' que las quiero, si libre soy Me voy llorando lejos, muy lejos, aunque ya nunca te vuelvo a ver No te quería con todo el alma, como a mi madre que amaba yo Hoy te envidiós a mi prenda, pero la suerte no se va a ver ...con la canción que nos están solicitando por ahí Y esto suena en dice así ¡Uh! 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 ... ...Una noche serenada y oscura Cuando enciencio me diste tus manos En destino pusimos adiós Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste de mi amor Hoy que vuelvo y te encuentro cansada Ay, qué suerte y feliz me tocó Soy caçando Y amarte no puedo Porque si lo mismo solo daré Quiero hacerle constancia a mi esposa Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero que te vayan a olvidar Espero que te vayan a olvidar Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quieras que voy termino Cierrándome otro Por mi suspiro Es imposible que todo a través Yo siento el dolor Yo siento el dolor Me arranco el alma Ya, ya, ya 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 Ya, ya Siendo en mi juicio Y ahora estoy contento, si ando quedarte pa' que te cuento. Cuatro caminos a mi vida, cual de los cuatro se va el menor. Cuatro caminos a mi vida, cual de los cuatro se va el menor. Tú que me viste a llorar en la luz que a ti me pudo más, por tu el mejor. Cuatro caminos a mi vida, cual de los cuatro se va el menor. Cuatro caminos a mi vida, cual de los cuatro se va el menor. Cuatro caminos a mi vida, cual de los cuatro se va el menor. Si es que te marchas, paloma Pasa tu hielo un poquito por tu amor Llévate mi alma abajo en tus alas Y te quedas a pesar de tu amor Cuanto camino de esa vida en tu corazón Se malvelo Cuanto camino de esa vida en tu corazón 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 No fue posible contigo Porque a mí te burlaste Y esta vez que te quise Pero tú me dejaste No fue posible contigo Porque a mí te burlaste Y esta vez que te quise Quiero tú me dejaste No te ofrecí Un bonito de amor Me confía siempre en ti Y te fui también de mí No te ofrecí Yo te ofrecí No 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 te ofrecí ¡Gracias!